Luego del asesinato de dos jesuitas en Chihuahua y la carta que escribieron muchos religiosos al presidente López Obrador para hacerle ver que es importante cambiar la estrategia de seguridad de nuestro país y que los abrazos no alcanzan para tapar tantos balazos que hay, López Obrador la tomó contra los católicos de todo México. Cuando pasan algunos días creímos que hoy lo bajaría y estrecharía la mano para trabajar en conjunto y enviar otro tipo de mensaje, pero no, hoy le echó la culpa a la oposición de manejar a los católicos para tocarle de manera personal. Eso fue lo que dijo la mañanera de separación nacional. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra de los conservadores. El presidente López Obrador está como ese chiste que se dice comúnmente, ¿quieres que todo se trate de ti o crees que todo se trata sobre ti? No canalizó como un diagnóstico el reclamo de los sacerdotes. Se le olvida que son quienes escuchan, palpan, viven y consuelan a los ciudadanos de muchos rincones del país con la violencia que estamos viviendo. Pero para él son los opositores detrás de todos los religiosos simplemente para atacarlos. Y amiga y amigo, con esa reflexión y diagnóstico no vamos a llegar muy lejos. Esto significa que la estrategia de seguridad de nuestro país no va a cambiar. Y esto se queda simplemente como una anécdota más. Soy Michelle Rivera para Zona MLC.